Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Naida y bueno, estamos aquí otra vez en el reto de los 100 bebés Mira, iba, a ver, madre mía, iba directamente a pintar porque el libro creo que ya lo había terminado Y de repente se ha puesto de parto, en este viaje no nos vamos a ir al hospital, vamos simplemente, ¿qué haces? Lavas los platos, nada, vamos a dar a luz, a ver, están todos los niños durmiendo y tú muchacha, venga, vamos a dar a luz A ver, venga, vamos, dale ahí, vale, empiezan las clases, las clases para todos A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niños, a ver que 4 niños nos vienen las puestas, están en 2, creo recordar Vamos a ver, venga va, ha tenido 3 y ha tenido 2, ahora veremos a ver cómo van A ver, venga, tienes ya el bebé Madre mía, pero si es que no puedes ni con la vida Vale, uy, es un niño Vale, chicos, es un niño, pues A ver, el primer niño, nombre de bebé que tenemos Pepe Me lo dio Nadia Así que vamos a poner Pepe al bebé Como es niño y ahí estás ¿Ya? No me digas que ya ¿En serio? Ha tenido uno No me lo puedo creer Esto es inaudito Uno Un bebé Que fuerte Pues tenía barrigota, eh Ah, él le está dando ¿Cómo estamos? Uy, estamos estupendas A ver, ¿cómo me sale esto? Vale, uy, mira este Chico, está muerto Ya está, desaparece Bueno, chicos y chicas Creo que ahora vamos a ir Mira, hicimos Un moreno ¿Eh? Nos enamoramos de él Un pelirrojo Y creo que vamos a ir por un rubio Así que vamos a invitarlo al solar A ver si quiere venir ¿Le he dado? Creo que... Ay, ahora sí Vamos a invitarlo a ver si quiere venir No me llores Que te cambio el pañal Y voy a hacer la que se cambie también Atuendos, cambiar Vale, vendré enseguida Lo vamos a poner un poquito sexys Venga Dale ahí Cámbiate Ahí vas, todo tope sexy Ven aquí ¿Cómo van tus hijos? ¿Por qué no habéis ido? Ir al colegio Hija mía Te has quedado un poquito trabada ahí ¿Eh? Y mi hijo ¿Dónde está? Vale, mi hijo también va Ay, mira Si ha venido ya el chico Tú y mis hijos No te preocupes Mis hijos se van ahora al cole Y no te molesta Tratar de tranquilizar Vamos a ver En este último capítulo Van a ser Tanto Cassiel Como Lorena Van a ser La última vez Que sean Que sean niños Lo vamos a convertir Ya en adolescentes Vamos a ver Yo te alegro el día Ven aquí Charla conmigo Mis hijos Uy He cogido esto Mis hijos están aquí Venga, pasa Pasa que mis hijos Aquí de hecho Te vas a venir Y vas a jugar aquí Para que lo tengamos Un poquito más controlado Venga va Pero entras o no entras Vamos a conocerte Un poquito mejor Y vamos a sentarnos Y a charlar ahí Este sillón Va a ser para eso Mira, sabemos que es Guasón Vale Y esta es nuestra hija ¿A dónde va? No Esta es muy triste ¿Por qué? Ha tenido una pesadilla Bueno cielo Ponte a jugar Que vas también Muy bien Ahí vas Oh Parece que lo conocemos Un poquito Bastante Vamos A ver que tal Mira vamos Así como el que no quiere la cosa Vamos a ligar Y seguidamente Nosotros nos vamos a ir Vamos a pedir una cita Porque como somos románticas Necesitamos Que sea una cita De hecho Miradlo aquí Tener dos citas Y vamos a tenerla con él ¿Por qué no? Muy bien chicos Nos hemos venido aquí A la sierpe caliente O algo así Y vamos Yo que sé Vamos a besar las manos Mira nuestros libros A ver Te has puesto un poquito Ahí Ponte un poco mejor Oye Para estar embarazada Está coquetú Está coquetú Está coquetú Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a ligar Hola Persona ¿Usted qué hace aquí? Tiziano Bermejo A este le hemos gustado Oye Puede ser Un futuro padre Intentar seducir Me gusta Me gusta Y vamos a ofrecerle una rosa Miradla Esto que se pone Ostras Ostras Oye Esto está coquetú Oye No Quiero pedir bebida Para grupo Quiero un dulzor amargo Por favor Por favor señor camarero ¿Verdad? A ver Espérate Espérate Coge la bebida Venga Esta Para mí Venga Y ahora Para mi Mi rubio Para mi rubio Dos bebida Dos bebida Toda falta De una Dos Vale Vale Ahora deja Las dos Muy bien Ven aquí Que te ponga La bebida Ay Venga El chico Viene o no viene Sentarse aquí En grupo Venga Va Chico No te dejar la bebida Así me gusta Y yo me la he dejado Sabes No pasa nada Pero quiero así Conocerte un poquito más Vamos a ver Romántico Vamos a preguntar Por soltería Vamos a ver Vamos Alagar ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Intercambiar números De teléfono Este me gusta Esperad Que voy a hacer una foto Increíblemente Tiene una cita Con el chico David Vale Este es mi hermano Muy bien ¿Qué podemos más? Hacer Hacer que ambos Se pongan en plan coqueto Yo quiero ponerme coqueta Ligar Si ligo con él Uy Este Nuestro amigo Puede ser que nos dé un poco De problemas después Está segura Está segura Vamos a usar una frase De ligoteo Este está coqueto Y eso ¿Por qué nos está mirando? A ver ¿Qué vamos más? Ajá Vale Eso ya lo hemos hecho Graciosa Vamos a contarle un chiste Vamos así un poquito A avanzar con él Antes de ir ya A la cuestión Contar chiste de mimos También Vale Nos hemos puesto segura Adoptamos una pose sexy Así como no quiera la cosa Y vamos A ver A ver Otra más Eh Hacer una imitación Venga Y dar un masaje A su cita Hmm ¿Se podemos hacerlo? Lanzar beso Lanzarle el beso Jejeje Lo malo es que Cuando vayamos a este Sabe que Estamos también con Valentín A ver ¿Dónde podemos estar aquí? Lo de Dar masaje ¿No me sale? Mira pues Vamos a intentar seducir Así Tener una conversación profunda A ver ¿Qué tal? Oyoyoyoy Chicos Eso Va Preguntar por vida amorosa Eh A ver ¿Qué más Podemos hacer? Y Vamos a darle El primer beso Ya Nos da igual Toma Eso es Muévete Como tú sabes Ahí 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 Venga Ahí Dale Dale el beso Ahí Oh Oye Esta cita le está saliendo que ni pintada Vamos a ver Vamos a hacerle todo Vamos a besar las manos Y vamos a tener dos conversaciones profundas A ver ¿Dónde estás? Dar consejos Nada En tus armases No tener una conversación profunda Ay Es que yo no sé Se liga a todos Es igual que su madre Yo no sé cómo lo hace Oye Hermano No te me pongas así Eh Que te estoy dando muchos Sobrinitos Que ya llevo cinco No Cinco Seis Llevo seis Llevo seis A ver Si me sale lo del masaje A ver Dar consejos sobre relaciones No No Pedir Tampoco Ya Vamos a conocerte mejor Simplemente para hablar con él Porque se han separado ahora Y a ver Si me sale aquí Lo de Eh Lanzarte un beso Es Melancólico Ah Bueno Está muy coqueto A ver Que podemos hacer más Confesar atracción Y Mira Vamos a dejar ya la cita Terminamos Y Nos vamos Para casa Eh Desplazarnos Con él Eh ¿Dónde estás? Con Valentín Nos vamos a ir A casa Así que Ahora Enseguida Regresamos Vale Chicos y chicas Ya estamos aquí A ver Eh Nadia Ven aquí Y Vamos a hacer ya Darte un beso elegante Venga Vamos a darle un beso elegante Nadia Venga Regresa Y Es que Te voy a besar las manos Y Ya es que Ya directamente Ir a por un bebé Con él Venga Veis Es que Ya no pierde el tiempo Nunca pierde el tiempo Déjate la casita de muñecas Os la voy a quitar al final Oh Le he dicho que sí Así 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 me gusta Después de la cita Todo Hay que terminarlo Como se merece Venga Ahí Darle al temita Madre mía Vamos a dejarle un poquito de intimidad ¿Qué le pasa a mis hijos? Uff Pañal pestilente ¿Tú cómo vas? Mira ¿Qué es? Tirar comida en mal estado Ay que susto me ha dado Y después Vas a tomar algo Una avena Después de todo eso Y mi otra hija Se va a poner a jugar No A guardar No Ponte también a comer Que vamos ahí A hacer cositas Otra comida Tú vas Unos cereales ¿Cómo va Nuestra querida Nadia? Vale Ahí va Ahí dándole cañita Y seguidamente No A hacer pis de campeonato Venga Vamos a tener que esperar un poquito Venga Dale Venga ¿Por qué está Ella triste? Uy Culito irritado Pero si no Tiene Venga Bueno Vamos a terminar Con el chico No duermas Vamos a decirle Que se vaya Mira Ahora sí que se me ha puesto Tope sexy A ver Bueno Primero vamos a ver Vamos a hacernos la prueba Ay El de las especias Hay que ir ¿Eh? Venga Vamos a ver Si está embarazada Sí o no ¿Eso que sí? Sí No se lo vamos a decir Simplemente Vete que me tengo que ocupar Ahora de mis hijos Y bueno chicos Muchísimas gracias Por ver Por comentar Por darle like A los Vídeos Y comentar Y seguir en la serie Me podéis dejar Más nombres De los bebés Si queréis A mí no me importa Yo los cojo todos Y después Los pondremos Por aquí Por la serie Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao